Más dinero para las escuelas públicas, un nuevo crédito de impuestos para trabajadores pobres y congelación de los costos de matrícula en la educación pública universitaria. Son las apuestas principales del nuevo proyecto de presupuesto para California. El gobernador Jerry Brown presentó la revisión de un presupuesto que llega a un récord histórico de 115.300 millones de dólares y que incluye un aumento de 6.700 millones de ingresos en relación con el proyecto presentado en enero. La educación es una partida clave para los demócratas del Estado Dorado, con 68.400 millones de dólares. Así, su sistema de escuelas públicas recibirá un aumento de 3.000 dólares anuales en el gasto de cada estudiante respecto a 2011. Y esto engloba a todos los alumnos desde preescolar hasta el último grado de preparatoria. Por su parte, el sistema de la Universidad de California también recibirá una partida de apoyo para que no tengan que incrementar los costos de la matrícula. El presupuesto también incluirá un crédito de 380 millones de dólares que ayudará a dos millones de californianos. El promedio de esta ayuda se calcula en 460 dólares al año por persona, con un máximo de 2.653 dólares para familias con tres o más niños. La bancada republicana apoyó el sentido de prudencia manifestado por Brown en el proyecto para que no se excedan los gastos a pesar del incremento en ingresos. De esta forma, los presupuestos pasarán al estudio de la legislatura estatal, que en junio deberá pronunciarse al respecto.